Uno de los trámites que debemos realizar para proteger a nuestros seres es estipular por escrito a quienes dejaremos nuestro patrimonio ante un fallecimiento. Aunque ya no sea septiembre, es importante realizar un testamento avalado por una notaría, ya que, en caso de no contar con este documento, sería la autoridad quien determine cómo serán repartidos tus bienes. Esto, por lo general, genera conflictos entre los dependientes económicos, que es preferible evitar. Sin embargo, el testamento no es lo único que debes tener actualizado para que tus recursos sean heredados según tu voluntad. Si llegas a faltar y cuentas con un seguro de vida, tu beneficiario recibirá una indemnización por la suma asegurada que hayas contratado. Por ello, es crucial tener claro quién puede ser incluido en esta parte del contrato. A diferencia del testamento, donde puedes dejar herederos que aún no han nacido, es recomendable que los beneficiarios del seguro de vida sean mayores de 18 años, o bien, dejar un fideicomiso que pueda administrar el dinero. Nadie quiere hablar sobre la posibilidad de morir, sin importar la edad, pero es importante que conozcas cómo hacer una reclamación de la suma asegurada por defunción en caso de ser necesario. Por ello, AXA México te brinda una guía paso a paso de cómo hacerlo. Importante, antes de iniciar, recuerda contactar a tu agente. Ellos pueden asesorarte y acompañarte en cada paso del proceso para que sea más ágil y sencillo. 1. Prepara toda la documentación requerida. Puedes hacer una lista de todo lo que necesitas. Si cuentas con un seguro, puedes encontrar un checklist que te ayudará a llevar un control en la hoja de solicitud de reclamación. 2. Acudir a una sucursal para entregar los documentos. Consulta en el sitio web o en línea telefónica de atención de tu aseguradora cuál es la oficina más cercana en la que puedes realizar el trámite. 3. Seguimiento y pago. Es importante que dejes tus datos personales para que puedan contactarte e informarte sobre cuándo realizarán la indemnización. Por ley, las aseguradoras deben hacer el pago dentro de los próximos 30 días hábiles, a partir de la entrega de la documentación completa. Contar tanto con un testamento como con un seguro de vida representa tranquilidad para ti y tus seres queridos. Tienes la certeza de que, ante una fatalidad, tu familia está amparada económicamente y tus bienes serán repartidos según tu voluntad. Este es un buen momento para invertir en ambos.